Una polémica propuesta hizo hoy el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, al referirse al tema de la marihuana. Dijo que el monopolio de la producción, distribución y venta lo hagan los departamentos y de esta manera cuenten con mayores recursos para educación y salud. El país legalizó la marihuana medicinal. No obstante, hay un vacío profundo y es que nadie puede vender, nadie puede producir, nadie puede comprar. Empecemos a legislar para ver si le damos el monopolio a los departamentos para producir marihuana medicinal. A su vez añadió que se trataría de realizar de una forma responsable la cadena de comercio y así mantener el control legal del producto al mismo tiempo que se acaba con las mafias y carteles clandestinos. Estamos en el punto de hacer una reglamentación seria, responsable, para que todos los dineros que se muevan alrededor de eso, que para unos es un vicio, para otros es una medicina, pues ojalá se pudieran destinar para la educación y para la salud de los departamentos. Finalmente, el gobernador agregó que la marihuana medicinal podría ser exportada al exterior.